Hoy nos hemos trasladado a la iglesia de San Miguel, en San Esteban de Formaz, para hablar con Raquel, una rejana, ¿cómo se dice? Rejeña. ¿Pero de dónde es el gentilicio? De rejas de San Esteban. Vale, o sea, la procedencia de rejas de San Esteban, nacida allí y, bueno, tiene que saber la estudiar fuera, como toda la gente joven que necesita hacer estudios superiores. ¿Qué estudiaste? Pues yo estudié arquitectura técnica, aparejador, lo que conocemos todos como aparejador en Burgos, en la Escuela Politécnica de Burgos. Y te volviste después de los estudios a Soria, ¿no? Sí, tuve la suerte de encontrar trabajo en Soria, en pleno hún de la construcción todavía, y me asenté allí. Encontraste trabajo, pero ahora llevas ya un tiempo trabajando para ti, ¿no? Sí, primero empecé de jefe de obra, que al final yo creo que es la principal labor que podemos hacer los aparejadores. Y después ya empecé como profesional liberal, por mi cuenta, y ahora mismo, pues, aunque sí que es cierto que tengo mi oficina allí en Soria, la mayoría del trabajo lo tengo vinculado a toda la comarca de San Esteban, Burgos de Osma, Montejo, es por donde más me muevo, al final, por mi tierra. Sí, el año pasado tenías un proyecto muy interesante, también muy bonito, aquí también en otro pueblo de San Esteban de Gormaz, de otro barrio, en Ines, ¿no? Se arregló una ermita y había una cosa que fue curiosa, ¿no? Una actividad, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se intentó sacar dinero para pagar un poco el arreglo? Sí, fue la iglesia de Ines, que creo que todo el mundo sabe, se quemó en los años 70 todo el tejado, y el pueblo promovió una iniciativa para poderla arreglar, al final era patrocinar tejas, tú comprabas, comprar, entre comillas, una teja, que se colocaba en el tejado, podías poner la dedicatoria que quisieras, todo eso, pues, con un pequeño coste, y se consiguió arreglar todo el tejado, ahora nos falta la segunda fase. El crowdfunding, ¿no? De la padrina a tu teja, como el que padrino a una oveja, que estaba muy en moda, con todas estas cosas, muy bien. Pues, nada, una iniciativa curiosa, pero hoy no te hemos llamado precisamente para eso, queríamos hablar contigo, pues, porque estás siendo muy conocida por otras circunstancias, ¿no? En los últimos años también, ha dado como un vuelco toda tu vida, ¿no? De repente, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué hobby tienes? ¿Por qué se te conoce? Pues, yo creo que se me conoce también un poquito como arquera. Empecé hace cuatro años, me metí en este mundo, sin tampoco ninguna aspiración e interés, y resulta que es un mundo apasionante, que me ha enganchado, y ya estoy compitiendo a nivel nacional e internacional. Te metiste en este mundo casi un poco, también, pues, casi de rebote, ¿no? Sí. Esto del arco, las flechas, de cupido, ¿no? Sí, pues, un poco fue cupido el que empezó con esto. Empecé de la mano de un amigo, que por aquellos entonces era mi pareja, y, bueno, pues, empecé a acompañarle, me puse un arco en la mano, veía que tenía buenas aptitudes para el arco, y me enganché. Me enganché y, al final, pues, pasas todos los fines de semana con la maleta del arco de aquí para allá. Y hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Si quieres sacar un poco de rendimiento y que pase de ser un hobby a una cosita, ya un poquito más a los niveles que estás tú, que es en la élite, pues, ya hay que dedicarle tiempo, ¿no? A ver, no deja de ser un hobby porque yo no vivo de esto, al revés. A mí me cuesta los desplazamientos y demás. Pero sí que es cierto que requiere muchísimo trabajo, constancia y entrenamientos. No tiras un día a la semana y haces puntuaciones altas, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, en este sentido, también hay que agradecer un poco también a los patrocinadores, ¿no? La gente que te apoya, que es un deporte minoritario, ¿no? Pues, que necesita también, tiene sus gastos, pues, que haya gente detrás que esté detrás, que te apoye y que diga, bueno, pues, puedo eso, por lo menos, que no me cueste mucho. Ya que no me da de vivir, por lo menos, que me cueste lo menos posible. A ver, como bien dices, es un deporte minoritario, el tener sponsors para algo que no es llamativo, que no mueve masas, pues, es complejo y yo hasta cierto punto, pues, tengo suerte porque durante la Liga Nacional, pues, me ayuda un poquito el Ayuntamiento de San Esteban, que siempre es de agradecer, que sea un poco menos gravoso. Y ahora, de cara a acudir al Mundial de Campo y al Europeo de 3D, pues, el Ayuntamiento de Soria también ha contado conmigo dentro de la candidatura de Soria como Ciudad Europea del Deporte 2019, pues, me ha metido un poco en... Como embajadora. Sí, como embajadora, junto con Marta, con Dani Mateo, o sea, con un montón de... Con Dani Verna, que también es San Esteban. También, Dani Verna, con un montón de deportistas. Creo que vamos ya 6-7. O sea, al final es importante, ¿no?, que las instituciones también, incluso las marcas comerciales, las empresas que también ayuden a la gente de aquí, ¿no? Muchas veces decimos que hay que apoyar las cosas, pero lo decimos de boquilla. Y luego, Laura, la verdad, haría falta un poco más todavía, ¿no? Sí, un poco más de que se implicara... Pues, eso no son administraciones, empresas privadas que pudieran dar un poco más de... Que se viera más este tipo de deportes, que mueve mucha más gente de la que pensamos. Con decirte que el club del que soy yo, el de Soria, el Torreal, somos 115 socios. Es uno de los más grandes de Castilla y León. Es un deporte totalmente desconocido y nadie piensa que va a tener tantos socios. Y sí que mueve gente, pero es muy poco... No se ve. No es un deporte conocido. Entonces, se te queda, yo creo, un poquito ya pequeño, ¿no?, este club. Porque tienes que salir a entrenar. Hoy vienes de entrenar de Madrid, te vas a comunidades limítrofes, porque ya los campos se te quedan un poquito pequeños y porque necesitas el contacto con otra gente, ¿no? Sí, al final es un deporte muy limitado. Si tú entrenas continuamente las mismas instalaciones, pues te vale para el día a día. Pero tienes que tirar en campos distintos. Al final yo lo que practico no es tirar a una distancia fija, a una diana, en una sala o en un campo de fútbol, no. Lo mío son recorridos que se hacen por el monte. Si tiras siempre en el mismo recorrido, al final te lo aprendes y no calculas distancias, que es muy importante para nosotros, tiros hacia arriba, tiros hacia abajo. Esta mañana mismo me he acercado a Arqueros de Madrid, a San Agustín de Guadalix, que está relativamente cerca. Ellos tienen campo permanente también. Estás en contacto con más gente, ves su forma de tirar, aprendes cosas nuevas y entrenas tu técnica. Sí, sí, y nuevos materiales también que van surgiendo. Eso es. No todos los arcos son de un material, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el que tenemos delante. Ese es un arco de aluminio. Bueno, en principio, los arcos que veis, los dos son arcos desnudos, veis que son similares al olímpico, pero la diferencia es que estos arcos no llevan mira, no llevan clicker, el estabilizador que llevan es mucho más cortito. Y luego, aparte de arcos de aluminio, pues tienes como este otro, que son carbono. Lo mismo pasa con el tema de las palas, las palas que son los dos extremos. Estas son de carbono-fuan, también hay de madera, ahora mismo se está empezando a usar mucho las de bambú, hay mil materiales distintos, en función del tipo de arco que tires y de la modalidad que practicas. O sea, un mundo totalmente nuevo, para mí ajeno totalmente, y que hay que controlar muchas cosas, no solamente llegar a decir, ah, yo me pongo a tirar, ¿no? Y me pongo, me concentro mucho y apunto, ya está. No, no. Esa es la parte bonita, la divertida. Luego está la parte técnica, que yo estoy empezando a aprender ahora más el tema, el ajuste de arcos, que es lo más complicado en estos arcos. Entonces, la elección de material es muy importante, no valen todas las flechas para cualquier arco, va en función de la potencia de cada uno, de la apertura de brazo que tenga cada uno, y varía totalmente de uno a otro. Tú podrías tirar con mi arco perfectamente, pero seguramente mis flechas no te valdrían, por tu altura, por tu fuerza y demás. ¿Complesión? Complesión, sí. Y no solamente hay que tener en cuenta el factor arco, ¿no? También es muy importante la posición, la espalda, la respiración, supongo, ¿no? Eso es parte de la técnica. A mí, por ejemplo, ahora llevo ya cuatro años tirando, me están corrigiendo muchísimo de posición. Esa parte de la técnica, que cuanto más la controles, pues el tiro más se repetirá. Al final, el tiro con arco es conseguir repetir el mismo tiro una vez detrás de otra. Si tu técnica es más depurada, tu posición más depurada, el tiro es mejor. El resto es cabeza. Aquí vamos a que, yo digo, yo creo que más del 95% del tiro es cabeza. 95% cabeza, pero también hay otros factores, porque claro, si es en el interior, es más fácil controlarlo. Si tú haces recorridos, como nos acabas de indicar, y tiras animales, y hay viento, hay otras condiciones, ahí te puede despistar, ¿no? Sí, a ver, el tirar en un recorrido los circuitos que hacemos nosotros, lo primero es que las distancias no son conocidas. Ya empiezas teniendo que calcular una distancia, te puedes equivocar. El tiro es distinto, depende de la distancia que tires. La condición atmosférica, pues fundamental. Con este tipo de arcos, el aire lateral es lo peor que te puede pasar, se te está cayendo continuamente la flecha. Mientras que para los tradicionales, es la lluvia lo peor, porque ellos llevan pluma natural y se moja la pluma natural. Más fácil sala, pues no sé hasta qué punto, porque la línea de tiro es una presión tremenda. En sala se tira todos los arqueros a la vez, todos los arqueros que hay en competición a la vez en una misma línea. Y la presión, para mí, es mucho mayor, es brutal. Mientras que en un recorrido, tú vas entre 4 y 6, depende de los arqueros que haya. Es como mucho más familiar, mucho más colegueo, y se hace un poquito más fácil. No estás tan pendiente de los demás. Eso es. Psicológicamente a mí me parece más sencillo en los recorridos por el monte que en la línea de tiro. Para esa preparación también psicológica, que es lo que estás diciendo, aparte de tirar con arco, también haces otro tipo de deporte, ¿no? Sí. Yo llevo muchísimos años saliendo a correr. No he corrido ninguna carrera oficial, pero a mí es la forma de relajarme que tengo. Me gusta mucho salir sobre todo a correr por tierra, hacer posible contacto con la naturaleza. El asfalto ciudad no me gusta nada y para eso, pues tanto en Rejas, como en San Esteban, como en Soria, lo tenemos muy fácil. Sí, porque además, frente a todo lo que puede aparecer, no es tan estático el tiro con arco, ¿no? Estabas diciendo que haces una serie de recorridos y hay campeonatos incluso que haces 5 kilómetros, ¿no? Sí, depende de cómo esté montado el recorrido. Tanto en 3D como en campo son circuitos que vas andando. Hay unos que son mucho más duros, depende de la orografía del terreno. En Navarra, por ejemplo, los campos son físicamente muy duros. El de Soria es muy sencillito de andar. Entonces, esa preparación física de salir a correr, pues también viene bien. Momento estático en el que ya llegas al puesto de tiro. Ahí ya sí que tienes que concentrarte, colocarte bien y mover la parte del cuerpo que tienes que mover y la que no, pues lógicamente, que se quede dieta. Además, eso irá variando también, me imagino, dependiendo qué tipo de modalidad estés en cada momento, ¿no? Porque has ido evolucionando. Empezaste en alguna, has ido cambiando. A ver, yo empecé... También habrá que adaptarse a esas modificaciones, ¿no? Yo empecé haciendo más sala, pues porque al principio para coger un poquito de técnica es lo que se suele recomendar. Pero enseguida empecé con el 3D. El 3D, como os he hablado, son circuitos en los que se tira reproducciones de animales en tres dimensiones. Un jabalí, un ciervo, animalitos, pero de mentira. Es de mentira. Tienes luego unas abejitas, tamaño abejano, son más grandes. Entonces, eso se tira hasta 30 metros. Me enganché, es lo que más me enganchó. También tiene aire libre, que es básicamente sala, pero a distancias más largas y en espacios abiertos. Se tira continuamente a la misma distancia, tirar flechas, recogerlas, volver a la línea de tiro. Y luego empecé a tirar campo. Campo es una mezcla entre aire libre, 3D, son recorridos, distancias más largas y se tira, en vez de a reproducciones de animales, a dianas de distintos tamaños. Para mí es la más exigente, es la que más me ha costado. De hecho, el año pasado no conseguí nada y este año, por fin, en campo he conseguido llegar hasta el nivel que quería el año pasado. Sigue siendo justito, pero ya ha llegado. Después hablaremos del nivel que tienes y demás. Me parecía curioso, cuando estabas hablando ahora, me estaba dando cuenta de lo que es un poco también la historia del arco, ¿no? Que ha pasado por un poquito ahora que intentamos volver a retomar casi esos orígenes, ¿no? Porque estabas hablando de las dianas, pues cae un deporte, pero si empezamos a pensar, el tirar hacia un animalito es como Sorgeo. Aquí tenemos una cueva, la cueva de las Salinas, en la que ya hay reproducciones arqueros. Son reproducciones de la prehistoria. Sí, al final... Luego va evolucionando el arco y de repente, ahora estamos en un entorno aquí de la iglesia de San Miguel, la Edad Media, cuando es también muy importante los arqueros. Los ballesteros de San Esteban, en el 1212, en la batalla de las navales de Tolosa, jugaron un papel muy importante. Era gente que se dedicaba, pues eso, con la ballesta, con el arco, a defenderse, a luchar. Claro, o sea, se pasó de una cuestión de subsistencia para cazar a una cuestión de guerra defensiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego aparece la balística. Se viene a menos en lo del arco. Entonces ya se empiezan a formar los primeros clubes deportivos. O sea, estamos como siempre dándole vueltas a esto. Es un deporte, es una caza. Intentamos recuperar eso, rememorarlo, que se parezca a lo que viene en el principio, ¿no? Ahora mismo es un poco las dos cosas. Es deportivo, yo nunca lo he utilizado para cazar. De hecho, con estos arcos lo veo más complicado. ¿Algún furtivo hay por ahí? Pero bueno. No es mi caso. Hombre, supongo que los que sois deportistas de élite no vais por ahí. No. Se da, por supuesto. Pero luego sí. Sabes que también se utiliza para cazar. Sí, sí, sí. Como armas, quiero decir. Cada vez hay más licencias de caza con arco. Suele ser con arcos compuestos, con los poleas. Y con la mirilla que decíamos y demás. Sí, son arcos con muchísima más potencia, más precisos. También es cierto que en las modalidades de caza se pueden pasar todo el día sin tirar una flecha a Diana Móvil, por así decir. A mí nunca me ha dado por ahí, nunca he tenido interés. De momento estoy centrada en el aspecto deportivo, que es el que me gusta. Más que la caza, previamente, de hecho. Y decíamos hace un momentito el nivel, claro, hemos pasado ya buena parte de la entrevista y no hemos mencionado, que es que has conseguido unos logros muy importantes, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria en tan poquito tiempo, en esos tres años que decíamos, tres, cuatro años? Pues, a ver, se resumen los dos primeros años un poco de iniciación, toma de contacto a nivel, el primero a nivel regional, y ya el segundo, el salto a nivel nacional, pero por necesidad. Pero a nivel regional ya, también con logros. Sí, pero esa es, un poco es, tenía logros, pero el buscar una motivación fue el salto al nacional. Al final el nivel en Castilla y León, en este tipo de arco, arco desnudo, que el nivel a nivel nacional está en Cataluña, pues se te queda un poco corto. Si quieres mejorar al final, tienes que tener rivales y más rivales. Y cuanto mejores, más mejoras tú. Entonces, fue dar el salto a nacional. Una vez que ya tienes cositas conseguidas en regional, salto a nacional. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí, pues el primer año, pues sufriendo. ¿Sufriendo? Sufriendo. Sí, porque llegas a un mundo totalmente nuevo. Lo bueno que tiene este mundo es que enseguida te abren los brazos todos los compañeros, hay muchísimo compañerismo, y el primer año sufriendo y buscándote ya una referencia. Por eso te abrieron los brazos, porque vienen y no te ven como rival. Pero si llegas a un segundo y te dices campeona de España... No, yo creo que no. En eso estoy totalmente en desacuerdo, porque... Ya es respeto, ya es otra cosa. No, pero te ayudan en todo lo que puedes. O sea, nos ayudamos en todo lo que podemos. No vivimos ninguno de estos, somos todos amateur. Entonces, sí que hay, pues, tratar con respeto al que sabes que es mejor que tú, pero con compañerismo no te pones la zangadilla en ningún momento. Bueno, entonces, títulos de España que tienes dos ya. Tengo dos, el año pasado, el de 3D indoor, y este año hace poco más de un mes, el campeonato de España de campo, el morrón de la frontera, sí, que para mí fue una satisfacción tremenda, por lo que te he comentado, es la disciplina que más me ha costado para mi campo, siempre ha sido una disciplina muy áspera. Y como logro muy importante, pues el año pasado ya fui seleccionada al mundial de 3D. Sí, porque el ser campeonato de España tampoco te da el pase directo para el mundial, ¿no? No. Tiene que haber otra serie de cosas. Sí, la Federación Nacional te exige una serie de puntuaciones mínimas a lo largo de la liga y en el clasificatorio del campeonato. Pero el campeonato en sí no te da el pase directo, si te da un plus de puntuación. Entonces, aquí estamos jugando toda una liga, ya tienes que hacer. Si tienes la suerte de que redondeas en el campeonato, bien. Pero tienes que llevar el trabajo prácticamente hecho. Bueno, entonces fuiste seleccionada, fuiste a ese campeonato del mundo en Francia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Una experiencia impresionante. Es que compites con lo mejor de lo mejor. El primer día me pusieron con una de las mejores italianas a tirar. Entonces, es impresionante. La experiencia es maravillosa. Y luego, el resultado en sí, bueno, pues cumplí el objetivo que se pide para ser la primera vez que vas. Pasar a octavos. En octavos caí, quedé la dieciséisava. Vine contentísima, fue satisfactorio. Y, bueno, a seguir. Y este año, a repetir. Cuando estemos nosotros, son las fiestas aquí en San Esteban, de dos al nueve, tú te vuelves a ir a otro campeonato del mundo. O sea, que ya no es una anécdota. No. Esto ya tiene otros visos, ¿no? Cuando estéis aquí de fiestas, yo estaré en el campeonato del mundo, de campo. Descansaré una semana, que vuelvo. Y una semana después, me vuelvo a ir al europeo de 3D. O sea, que te estás convirtiendo en una profesional. ¿Te has marcado algún reto, algún objetivo para estos campeonatos ya internacionales? Uf, esto es tendrá la mala suerte, ¿no? Nada, nada. Pues en el de campo, dado que para mí es muy áspero, disfrutar, pasármelo bien. Y lo mismo que me propuse el año pasado en el de 3D. Pasar a octavos. Pasar el primer corte. Y en el europeo, hacerlo un poquito mejor. A ver si saltamos de octavos a cuartos. Eso exigirá, pues cada vez supongo, mayor dedicación, tener maravillosos recursos. Porque todo este material, al final, te lo tienes que comprar también tú, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, que no hay la federación que te aporte material ni nada. Pues, ¿te compensa realmente todo esto? A ver, ahora mismo, sí y no. Porque tiempo no tienes nada. O sea, andas de aquí para allá todo el día, estás con tu trabajo y con esto, ya no te quedan casi... Ahora mismo me exige muchísimo tiempo porque ya he decidido dar el salto a entrenar todos los días. También que antes no lo hacía. Antes combinaba, pues lo que hemos hablado antes, salir a correr y tirar. Y ahora ya es tirar con arco todos los días. Esta semana he librado el sábado. Bueno, el material es todo por mi cuenta. Y compensa o no, tiene un coste altísimo. No solo el coste del material. Al final, bueno, pues el dinero, trabajas más y lo consigues. O tienes las suertes o de sponsor, Ayuntamiento San Esteban, Sobría y demás. Pero el coste personal es muy alto. Al final, renuncias a muchos fines de semana a dedicar a tu familia, a tus amigos. Es complicado. Yo de Navidad a San Juan, he estado con la maleta a cuestas casi todos los fines de semana. Creo que he librado tres, cuatro. Entonces, el coste personal es muy alto. Deportes que ves que tienen mucha más repercusión, que la gente está más pendiente de ellos, pues al final también tiene que fastidiar un poco. Es decir, si el esfuerzo que hacemos todos es similar y de repente, fulanito, menganito, económicamente, pues mira, tiene la vida solucionada y encima es un ídolo. Y aquí a nosotros, pues no se nos conoce, ¿no? También tiene que ser un poco duro. Estar en la élite, a esos niveles que te exigen mucho y que no ves contraprestación. Es duro, sobre todo porque es lo que a veces, me imagino que estás pensando en el fútbol, que es lo primero que pensamos todos, tienen la vida resuelta. Además deportes también, baloncesto, hay fútbol. Sí, baloncesto, tenis, un poco en menor medida que el fútbol, pero bueno, sí que es poco gratificante que aquí tenemos campeones del mundo en distintas disciplinas, con distintos tipos de arcoides y los conocemos en el mundillo. O sea, yo hasta que no me metí en esto, no sabía que David García había sido campeón del mundo, catalán. Que tenemos tres campeones del mundo en mundiales sucesivos, dos catalanes y un balear. Los navarros en Lombou son también campeones del mundo. No se sabe, es totalmente desconocido. ¿No crees que a lo mejor también tiene que haber un poquito también de espectáculo detrás? Un poco una persona muy carismática, por ejemplo, ahora Carolina, ¿no? Está con el badminton y de repente, si el badminton estaba ahí también olvidado. Pues una chica es capaz de revolucionar y que salga en los telediarios y que consigue títulos y que está ahí y sigue siendo minoritario, ¿no? La gente lo practica, pero no podrá vivir ella. Pero yo creo que la mayoría de la gente en España no vive del badminton. Pero que a lo mejor su carisma también y que alguien sepa llevar también eso, difundirlo y que tenga detrás gente que pueda hacerlo, sacarlo adelante. Y en el club este que tenéis vosotros en Soria, en el Alto Real, has notado que a partir de que tú hayas empezado a salir en los medios, de que hayas conseguido cosas, títulos y demás, que la gente se interesa más por este deporte, que haya más gente que se apunte, que hay más niños que vayan a practicarlo. ¿O cuesta todo de ellas? Niños van, hay escuela de tiro y el Ayuntamiento de Soria incluso mueve, a través de la escuela de tiro del club, cursillos todos los años, en las campañas de deportes, tanto en invierno como en verano. Más, pues no lo sé, yo no he sido la primera. Hay otro campeón de España, antes que yo, tira con un arco instintivo, que también va al europeo este año, Álvaro Guberos. Anteriormente también estaba Brian, un gallego afincado en Soria, que también ha sido campeón de España, entonces no he sido la primera. Quizás si los medios de comunicación me habéis abierto más las puertas a mí, o he hecho yo más porque se abran, y quizás se oye hablar más del tiro con arco y salimos más en prensa y en televisión. Que se apunten o no, sí te puedo decir que a mí me han reconocido por la calle y me he quedado sorprendida. Es lo que tiene la tele y los periódicos, los medios. Parece que hasta que uno no sale en el periódico, no es nadie. En los logros son los mismos, ya estaban, ¿no? Bueno, pues nada, Raquel, agradecerte que nos hayas atendido y que sigas consiguiendo muchos logros. Y bueno, a ver si nos vuelves algún año subiendo al podio a nivel internacional, que yo creo que sí. Muchas gracias, será a largo plazo si cae, esto es una carrera de fondo. Apuestamos por ti. Seguir trabajando y seguir trabajando. De momento vamos a vivir la experiencia en septiembre, las dos experiencias. Y bueno, pues que me veáis mucho tiempo tirando flechas y con la mejor puntería. Bueno, pues muy bien. Pues que te correspondan a ti también las flechas, ¿no? En todos los sentidos también. Habrá que darle clases a Rúpido. Muy bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias. A ti, a ti. A ti, a ti. A ti, a ti.